¡Suscríbete! Bajo mi opinión los mejores juegos que hay desde la Playstation 1 hasta la Playstation 4 de Dragon Ball Así tenéis la oportunidad de conocer algún videojuego y si no lo habéis jugado mediante emulador o algo poder jugarlo Bien, este vídeo es un poquito especial y vamos a estar en Conton City comentándolo No va a haber gameplay de ningún videojuego pero si imágenes, ¿vale? Vamos a poner imágenes Y atención porque si le dais un buen like puede que después traiga un vídeo jugando con el Saiyan enmascarado El evento del Saiyan enmascarado, ¿vale? Chicos, ¿qué os parece si empezamos? Si le dais un buen like a esta sección y empezamos con el top mejores videojuegos de Dragon Ball en Playstation Chicos, antes de empezar con el vídeo de hoy me gustaría hablar sobre una aplicación que sigo muy a menudo Como ya sabéis me gusta muchísimo el fútbol, soy del Real Madrid y os quiero presentar la aplicación que utilizo En este caso en iOS pero está disponible para Android y para iOS que se llama OneFootball Noticias sobre el fútbol y sobre todo predicciones y apuestas Esta aplicación para mí es brutal, lo único que tienes que hacer es descargarte la de la App Store OneFootball, te la descargas, la instalas, la abres, seleccionas tu equipo y tu región Y te salen las noticias en lo que viene siendo la aplicación Muy, muy, muy sencillo de usar, muy intuitivo Y por supuesto os voy a dejar el enlace de la descarga en las primeras líneas de descripción Porque, por ejemplo, yo soy un fanático del fútbol, del Real Madrid No puedo estar un fin de semana sin jugar o sin ver un partido cuando hay parones en la liga que yo sigo, la española Me vuelvo loco Y OneFootball es tu aplicación para seguir las noticias de tus equipos o en este caso tu equipo favorito Y para realizar apuestas No esperes más, OneFootball y descárgatela ya y empieza a disfrutar con tu equipo Bien, Saiyans, para este vídeo he decidido venir a la casa del abuelo de Goku, ¿vale? Nunca he grabado aquí en esta zona y me apetece grabar en esta zona, ¿vale? Hoy tengo para vosotros una sorpresa El top videojuegos en Playstation 1 Top mejores videojuegos en Playstation 1 Como hemos comentado antes, vamos a ir poniendo las imágenes, vamos a ir poniendo todas las cositas Y me gustaría anunciar que hay un trofeo, un evento de Bardock enmascarado No sé si luego lo vamos a jugar, vamos a traer un gameplay nuevo de... 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 De esta persona, pero vamos a intentarlo, ¿vale? Por lo menos vamos a intentarlo Bien, vamos con el top mejores videojuegos de Dragon Ball en Playstation En todo Playstation Porque me gustaría que conocieseis un poco más lo que viene siendo esta grandísima saga Que realmente es increíble y realmente es una auténtica pasada Todo lo que hemos vivido en este tiempo Bien, me gustaría antes anunciar que Nanko Bandai ha publicado su año fiscal Y me gustaría deciros que la saga de Dragon Ball sigue siendo la gallina de los huevos de oro Xenoverse y FighterZ hacen muchísimos millones de dólares Así que bueno, solo quería anunciarlo y empezamos El top Playstation mejores juegos de Dragon Ball Para mí, quiero que en los comentarios me pongáis Pues mi top es este Este y este en Twitter Tenéis el link del tweet que he puesto esta mañana Me ha parecido una buena idea Lo he comentado en comunidad Y me habéis dicho que adelante Pues bueno, para Playstation 1 El top, vale Para Playstation 1 Voy a poner los mejores juegos que yo considero No todos los que han salido, eh Ojo, cuidado El mejor juego de Playstation 1 Para mí, empezamos con el Dragon Ball Z Ultimate Battle 22 Juego que tenía 22 jugadores Y que realmente es increíble para la plataforma Playstation 1 Para mí, un juego que cuando eres crío lo disfrutas muchísimo Además, gráficos muy conseguidos para aquella... Mira Razor, como está por aquí Un saludo Razor Bien, gráficos realmente increíbles Realmente brutales para aquella época Sistema en 2D Tipo Fighter Z 2D Y que tenía una variedad de personajes La historia era luchar con personajes entre sí Con lo cual, era bastante divertido y bastante entretenido, ¿no? Luego pasamos al Dragon Ball GT Final Bout Este es el videojuego que me compraron con mi primera Playstation ¿Qué quiere decir? Que le eché muchísimas horas Completé el modo historia También era de combates Pero si llegabas al final Podías luchar contra el gran Mono Baby Podías desbloquear a Goku Super Saiyan 4 Que me encantaba A Vegetto Bueno, 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 bueno Podías hacer ahí un plantel Ya podías ir desbloqueando personajes Y realmente era brutal ese videojuego, ¿no? Ese videojuego formó parte De lo que viene siendo mi infancia Jugaba muchísimo Ahora obviamente lo juego Y me parece un juego muy tosco Pero en aquel entonces Era realmente brutal Ese videojuego, ¿vale? Y eso es lo que cerraría la categoría de Playstation 1 El Dragon Ball Ultimate Battle 22 Y el Dragon Ball Final Bout, ¿vale? Para Playstation 1 Esos son los mejores juegos Si no los habéis jugado Y tenéis la Playstation Classic como yo Podéis en un pen poneros los juegos Y jugarlos Porque realmente es brutal Vamos a la categoría Playstation 2 Aquí ya empezaremos a discrepar unos con otros Una de las mejores sagas Que se han podido crear Ha sido a través de Playstation 2 Y es que con Playstation 2 Los juegos de Dragon Ball Alcanzaron la fama Esto no quiere decir Que recordemos con nostalgia los juegos Y tenga que publicarlos todos Voy a coger de todas las sagas Lo que a mí me parece Lo mejor, ¿vale? Empezamos por la saga Dragon Ball Z Budokai Sí que es verdad Que el Budokai 1 Fue el proyecto innovador Con una historia increíble Y el Budokai 2 Tenía una historia diferente Pero los gráficos Empezaban a cambiar Y a mejorar Pero De Playstation 2 Categoría Dragon Ball Z Budokai Me quedo Con Dragon Ball Z Budokai 3 Por su cantidad de escenarios Por su Gogeta Super Saiyan 4 Su Goku y Vegeta Super Saiyan 4 Su Broly Su U Por la cantidad de personajes Historia limitada No te la explicaban con escenas Hasta que más tarde Vendría Uno de los videojuegos Que también voy a poner En Playstation 2 Pero de Budokai Me quedo con eso ¿Vale? Pasamos a la saga Dragon Ball Z Tenkaichi El cambio con cámara al hombro ¡Brutal! La gente Se volvió loca Tengo que decir Que el que mejor historia tiene Es el Budokai Tenkaichi 2 Pero para mí El mejor Es el Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 Me quedo con el Budokai 3 Y con el Budokai Tenkaichi 3 Teníamos nada más y nada menos Que 97 personajes 126 Si contábamos Las transformaciones Juego completo Historia Que se podía mejorar Pero bastantes modos de juego Escenarios increíbles Y sobre todo Gráficos Muy Muy buenos Para finalizar Pasaron un montón de juegos Por Playstation 2 Pero uno de los juegos Que el único error que cometió Es que salió Demasiado tarde Cuando ya estaba La Playstation 3 Es El Dragon Ball Z Infinite World Este juego No lo conoceréis mucho Pero es como el Budokai 3 Pero mejorado Roster de personajes Increíble Pero aquí la historia Tenía secuencias Tenía vídeos Y podías disfrutar De la historia Juego que he disfrutado poco Pero Lo pongo a la altura Del Budokai 3 Si algún día lo remasterizan O hay algo Lo traeremos en el canal Y si no Lo traeremos Con un emulador O con algo A unas malas Aún estoy esperando Que Danko Bandai Haga algo con ese juego Porque han remasterizado El Budokai 3 Y el Budokai 1 Y no el Infinite World Y me parece una joya De videojuego Teníamos más mecánicas Diferentes a lo que viene siendo El Budokai 3 Pero básicamente Era lo mismo Habían un par De personajes más Pero la historia Era brutal Más dinámica Con cinemáticas Era realmente increíble Bien Para finalizar El El Playstation 2 Pues con Infinite World Creo que Que el juego Cumplía las expectativas Han sacado más juegos Dragon Ball Z Sagas Dragon Ball Sparking No Sacaron uno de Dragon Ball Que era Que era de combates Tipo Tipo Fighter Z ¿Vale? Pero no me llegó a gustar mucho ¿Vale? Así que ahí Ahí se quedó ¿Vale? Y pasamos a Playstation 3 Playstation 3 Aquí Voy también a encontrar Discrepancias Va a haber gente Que me va a decir Guava Aquí empezó la declive De Dragon Ball Aquí los videojuegos De Dragon Ball Intentaban hacer algo Pero no conseguían Nada Así que Para mí Uno de los juegos Que se quedó en eso En intento de innovación Para Playstation 3 Es el Dragon Ball Z Burst Limit Algunas cinemáticas Se salvan Pero intentaron hacer algo Y se quedaron ahí Juego que ahora Vamos a subir al canal Algunas cinemáticas Porque no voy a subir Toda la historia Y se quedó ahí ¿No? Que pena Que pena Sacaron otros juegos Como Ultimate Tenkaichi Para mí uno de los peores De la saga Dragon Ball Battle of Gods Battle of Z Creo Que estuvo muy bien Pero no me terminó De llenar Lo subimos al canal Como el peor juego Dragon Ball Fue una comedia Y bueno De Playstation 3 Tengo que decir Que no voy a elegir Los Raging Blast Porque están muy lejos De lo que era el Tenkaichi Juegos que están bien El Raging Blast Tenía muchos personajes Pero no tenía historia Y el Raging Blast Perdón El Raging Blast 2 Y el Raging Blast 1 Si que tenía historia Pero no era ese juego De Dragon Ball esperado Le faltaba chispa La chispa no surgió Hasta que a finales De Playstation 3 Lanzaron El Dragon Ball Xenoverse Así que de Playstation 3 Me quedo Con Dragon Ball Z Burst Limit Y Dragon Ball Xenoverse Los demás Es mi opinión No me gustaron No me terminaron de llegar Me gustan porque son juegos De Dragon Ball Pero no me dieron Esa ilusión Esa chispa No Dragon Ball Xenoverse Nanko Bandai Vio la luz Con este videojuego Nuevas mecánicas Nuevo sistema de juego Nuevos gráficos Nueva aventura Nueva historia Y este juego Ha traído un montón De dinero Y su predecesor Aún más ¿No? Y finalmente Pasamos a Playstation 4 ¿Qué os voy a decir De Playstation 4 chicos? De Playstation 4 Tengo que deciros Que el juego Para mi Que más me gusta Actualmente De todos los Dragon Ball Y de la generación De Playstation 4 Es Dragon Ball Z Bueno Dragon Ball Xenoverse 2 Este juego Es increíble Con un mapa muy grande Con eventos Con personajes Con DLCs Con historia Con combos Con nuevas razas Nuevas transformaciones Un roster de personajes Increíble Y misiones secundarias Brutales Por no comentar Habilidades para tu personaje Ropa Escenarios Maestros Música En fin De todo Una obra maestra Que es normal Que Danco Bandai Haya cerrado El año fiscal Con todo Eso Que tiene Ganado En millones de dólares Porque realmente es brutal Así que de Playstation 4 Me quedaría Con Xenoverse Y Xenoverse 2 Y me vas a decir Mark Tu no sabes nada Porque no has hablado Del Fighter Z Bueno Si Es verdad Hay videos en el canal Del Fighter Z Un montón Pero personalmente Fighter Z Me gusta Verlo No jugarlo Porque no soy bueno En el PvP Y no Me Me aburro con ese juego Os enseño un personaje Como es Goku Como es Jiren Perfecto La historia Brutal Pero no es un juego Que me ilusione Es un juego para aquellos Que juegan a videojuegos Pues bueno Competitivo Y que les gusta Bastante Este es mi top De videojuegos De Dragon Ball El mío Mi opinión Más sincera Quiero decir Que Que no haya mencionado El Fighter Z Que no haya mencionado El Budokai 1 Que no haya mencionado El Battle of Z Que no haya mencionado Otros juegos de Dragon Ball No significa Que no estén bien No estoy diciendo Que sean malos Simplemente Esta es mi lista Lo que a mi Más me ilusiona Y más me gusta Y no menciono El Project Z Porque aún no ha salido Y no sabemos Lo que nos vamos a esperar Aunque las sensaciones Son muy buenas ¿Vale? Dicho esto Saiyans Con el año fiscal En Xenoverse 2 En Fighter Z En Nanko Bandai No va a dejar de producir Juegos así de Dragon Ball Cada vez tendremos Juegos mejores Y eso realmente Es brutal Me gustaría deciros Que os animo a participar A darle like Y RT En el tweet De mi top juegos De Dragon Ball Que he puesto en Twitter Y que en los comentarios Me podéis decir Vuestro top videojuegos De Dragon Ball Para yo conoceros Un poquito más Podéis darle un buen like Al vídeo Podéis suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos En el siguiente vídeo Que creo Que puede ser Sobre el Saiyan Enmascarado Muchas gracias Y hasta la próxima Saiyans Chao chao